Buenas, os voy a presentar un experimento que voy a hacer con una hembra muerta de Cipro, Light or New Money. Aquí lo veis mejor, un momento, con enfoque. Ahí está. Es una hembrita que se murió hace menos de dos semanas. Y voy a probar si el macho es capaz de reconocer todavía que es una hembra. Voy a quitar la tapa de él. Aquí vemos al macho, con ese cuerno característico de la especie. Y le vamos a mostrar la hembra. Vamos a llamarle la atención un poco, le tocamos por aquí, por la zona de las axilas. Y le vamos a poner aquí la hembra. Ahora parece que está comiendo, pero vamos a intentar llamarle la atención. ¿Reconocerá a la hembra? Vamos a ver si conseguimos llamarle la atención de alguna manera. Parece que se comporta como si fuera una cosa extraña. Le vamos a poner aquí la hembra. Vamos a colocársela mejor. Y si la reconoce, veremos si de verdad veremos el resultado. Vamos a poner aquí la hembra. No. Parece que se comporta agresivamente como si fuera un macho. Parece que esto querrá decir de que hay algún factor, será hormonal o de algún tipo, que hará que el macho identifique al individuo como una hembra, un enemigo o otro macho. Aquí lo vemos. Vaya imagen bonita del Cipro Lice. Y va a seguir comiéndola supuestamente. Bueno, eso veremos. Pues aquí me despido. Hasta luego.